Música Es muy cómodo, es muy confortable, se asienta muy bien a la carretera y te hace sentir bastante bien. Música ¿A quién se lo recomendarías? ¿El vestuario? A Montecorpa, vamos a recomendárselo a Montecorpa. Música 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 ¿Con qué tres cosas no puedes salir de casa? Música La ropa, los zapatos y el móvil. Música